El invicto y superliderato de Santos no espantan a Monarcas Morelia. El equipo rojo y amarillo desea su tercera victoria en el torneo cuando reciba al conjunto lagunero el viernes por la noche en el Coloso del Quinceo. Jugadores del equipo michoacano aceptan tener bien estudiados a su próximo rival. Es un rival que conocemos bien, nos eliminó en la semifinal. Es un rival que viene jugando bien al fútbol. Yo pienso que cerró un buen torneo, hizo buena liguilla, tiene jugadores importantes, pero nosotros también tenemos jugadores importantes, tenemos un buen equipo y pienso que va a ser un buen partido. Corregir los errores en la definición y en la defensa será fundamental para salir airosos contra el puntero general. Bien, creo que es lo mismo que me siento, creo que no está funcionando, más que creo que no mantenemos el resultado que nos está favoreciendo, pero creo que para eso uno entrena para corregir los errores que estamos faltando y tener más tranquilidad en la definición. Se espera una buena entrada en el Estadio Morelos, cuando Monarcas y Guerreros chocan el encuentro correspondiente a la fecha 6 de clausura 2012. Eso sí.